Transformamos la antigua fábrica de cartuchos en la Bodega Nacional de Arte como parte del Proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, encabezado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Ubicado en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, este recinto de 5.2 hectáreas albergará y preservará obras de arte que son parte del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 14 edificios equipados con sistema de climatización se impartirán talleres de fotografía, madera, pintura de caballete y escultura. Se habilitarán laboratorios, auditorio, cafetería, tienda y estacionamiento. Esta semana, en la Bodega Principal de Arte, se lleva a cabo la colocación de plantilla de concreto para rieles en bóvedas, fabricación de portones en áreas de humas e instalación de muros en bóvedas. En el taller de gran formato avanzamos en la colocación y soldadura de láminas, así como en las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado y cristalerías. Mientras que en el edificio de Galería Mediateca se instalan ductos de aire acondicionado y en la zona de auditorio, cafetería y tienda se fabrican e instalan celosías de madera, se rezanan muros y se coloca losa, cancelerías y cerraduras. Además trabajamos en el colado de losa del sótano y en el armado de columnas y muros del edificio administrativo. En los conectores de los edificios aledaños también se realizan armado de zapatas, colado de plantillas y armado de columnas. Chapultepec es más bosque para todas y todos. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.